Bueno, Coco, ¿cómo has sido la posibilidad de venir aquí a entrenar a la ocasión? Bueno, la verdad es que me he encontrado sin equipo y entonces me brindaron la posibilidad de venir a mostrar en qué condiciones físicas me encuentro, a ver en qué condiciones futbolísticas estoy en este momento para poder aportar algo a este equipo. Vamos a estar trabajando un par de días y esperar la decisión del técnico y la gente de la directiva para ver a qué buen punto podemos llegar. ¿Tú has estado entrenando por tu cuenta? ¿Puedes estarse en equipo? Sí, 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 siempre lo he hecho. Afortunadamente no he dejado de hacerlo. He intentado mantener el ritmo y bueno, vamos a ver si aquí podemos estar al nivel o un poquitico más para poder que las cosas salgan muy bien para ellos. ¿A qué nivel podríamos decir que está Congo ahora mismo? Bueno, estamos iniciando. No te puedo decir absolutamente nada. Tengo muchas ganas y mucho interés de ponerme al 100% cuanto antes. Creo que todo se va dando caminando, no puedes correr sin saber caminar. Pasito a pasito vamos a ir llegando a estar en óptimas condiciones y aportar cosas que realmente necesito. ¿Qué sensaciones has tenido con tus compañeros? Muy buena, muy buena, muy buena. Es un muy buen equipo. Gente noble, gente sana, gente sencilla, trabajadora. Y vamos a ver si podemos crear un muy buen grupo, un muy buen bloque que nos permita llegar a un objetivo bastante claro que es el que todo el mundo desea. ¿Te han dado algún tipo de plazo para entrenar? No, 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 no me han dicho absolutamente nada. Ya ellos me imagino que tomarán la decisión lo más rápido posible, tanto como para ellos como para mí. Es lo más interesante en este sentido y bueno, darle camino a esta situación que es lo más importante ahora. ¿En un principio eres optimista? Siempre, siempre, siempre. Desde el primer momento en que me lo plantearon, sentí ese deseo de venir, además estoy cerca de mi casa, eso es un plus. Y yo creo que a lo mejor las cosas salen. Creo que por parte mía estoy intentando hacer todo lo posible porque sé. No sé si es verdad, pero hace un par de años, un año pasado, estuviste el punto también de venir, ¿no? Creo que había algo, ¿no? Sí, había algo, pero no se vio. Fui a jugar a Kikon. Pero bueno, ya ahora estamos aquí y vamos a intentar poder hacer que esta opción sea clara y sea coherente. Muchos te recordaron por tu etapa en el Levante, en Primera División. ¿Ha cambiado mucho ese Congo? Hombre, claro. La gente cambia conforme pasan los años, conforme pasan los días. Yo creo que soy una persona un poco más madura, un poco más asentada en todo el sentido de la palabra. Y con ello también la evolución de mi fútbol también ha ido mejorando. O sea, que vamos a ver si podemos optar por todas esas cosas y poderlas brindar aquí en el Castellón. Muy bien. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias.